Ya me organicé, ya me organicé, ya me organicé ¿Me organicé? Te juro que voy, pa' cada vez que llego La calle está imposible, pero ya me organicé Te juro que soy, no llames a otro No llames a otro, yo puedo con todo, yo me encargo ¿Quién te dijo que así no se puede? Yo puedo con todo, yo me encargo ¿Quién te dijo que así no se puede? Yo puedo con todo, yo me encargo ¿Quién te dijo que así no se puede vivir?